Don Lugardo Obando comenzó una carrera contra el tiempo. Su esposa sufrió un derrame cerebral hace algunos días y ahora necesitará de cuidados especiales y más espacio. Pero la humilde casa donde viven en Barrio Dora Obando se encuentra en muy malas condiciones. Este trabajador de la construcción pide ayuda de los vecinos de Pérez Celedón. La situación es de que todo se me vino muy repentino, de que mi señora estaba bien y de un pronto a otro me le dio lo que me le dio. Y entonces ahora son dos cosas, mi señora y el techo que tengo, que está muy malo, para poderla traer a ella cuando le dan la salida. No tengo recursos para arreglar un toquecito la casa. Ocupa espacio para la silla de ruedas. Bueno, son un montón de cosas que ella necesita para las comodidades de ella y yo no las tengo. Un derrame cerebral le dio a ella. Está inmóvil de medio cuerpo y en este momento ella se encuentra internada y no sé, en cualquier momento me la pueden dar. Ya estabilizada para que me la traiga a la casa y lo que me preocupa es en la situación que estoy, de estar en mi casita. Entonces ya yo tenía esos perlincitos, iba comprándolos para ver cómo lo hacía. Pero no tengo dinero, digamos, recursos para seguir. Entonces por eso estamos pidiendo colaboración. Don Vinicio Ureña es vecino de esta familia y desde el comienzo viene siguiendo muy de cerca el caso y la preocupación que se vive por las condiciones de la casa donde en este momento viven cinco personas. Este domingo hizo ocho días. Él me escribe y me dice que no haya qué hacer porque la esposa se enfermó, la llevó al hospital. Este, de ahí va haciendo la mala suerte, como dice uno, le dio un derrame cerebral, queda paralizada de medio cuerpo. Algo muy lamentable porque yo a la señora, tanto como a él y a los hijos, yo los estimo mucho. Este, él me dice que el doctor lo llama, necesita hacer unas adecuaciones a la casa, ¿verdad? Pero, oye, acondicionar la casa. Cuando yo llego aquí nos quedamos viendo que la casa está inhabitable. La casa sinceramente está inhabitable. Es una casa que se está desmoronando poco a poco. Lo que es el techo, más bien, yo le dije a él, le digo, solo Dios, solo Dios sinceramente es el que tiene ese techo sostenido. Porque eso es de que les hubiera caído encima desde hace mucho tiempo, la verdad, porque la casa está en muy malas condiciones. Yo traté de buscar ayudas en instituciones y cosas así para ver, pero, oye, le ponen trámites y peros y no tenemos tiempo. Desde dinero hasta materiales de construcción, todo sirve en este momento para colaborar con esta familia generaleña. Puede ser, digamos, material o dinero, lo que ellos puedan, de 100 pesos para arriba. Todo es bien llegado porque se necesitan, digamos, como hacer la casita, mejor dicho, algo para que ella llegue y esté cómoda. Hay algunos que sí me han ayudado y espero en Dios que nos ayuden porque, como le decía usted anteriormente, ellos no necesitan una ayuda, necesitan una casa. Es una casa, digamos, esta casa está inhabitable. Vivir en estas condiciones, sinceramente, no se las deseo yo a nadie. Entonces, si alguien está en el corazón que pueda colaborar con 100 colones, 200 colones, un tornillo, una varilla soldadura, lo que sea, lo que sea, sinceramente, si yo tengo que ir a recogerlo a donde sea, yo voy y lo recojo en el carrito mío. Este, un saquito de cemento, lo que le quieran regalar, este, con demasiado gusto. Yo paso recogiéndolo, nada más que me notifiquen. Don Lugardo le preocupa que en cualquier momento le den la salida del hospital a su esposa y las condiciones son bastante complicadas. Para más información o colaborar, en este caso, pueden comunicarse a los teléfonos 8462-4536 o al 8477-4694.